hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa en el vídeo de hoy es el segundo vídeo que hacemos de cómo hacer un blog de blogs vale en el primer vídeo os enseñé cómo hacer un google como hacer un blogger y cómo definir la plantilla plantilla con este blog os voy a enseñar algunas cositas más que lo vamos a ver este es el post principal como estáis viendo y aquí como estáis viendo ya tengo el segundo post hecho vamos a entrar y os lo voy a enseñar voy a ir está abriendo y aquí lo tenemos vale entonces qué es lo que voy a enseñar en este blog pues aquí mismo lo tengo ajustar el ancho de nuestro blog desactivar la navegación superior eliminar el espacio superior que queda una vez que eliminamos esto y qué más y cambiar los colores de fondo colocar más en títulos de blog y aquí está el vídeo que lo subiré próximamente vale estas cositas es lo que vamos a hacer ahora este es el número 2 aquí tenemos lo que empezamos a hacer y no como veis no tenemos nada exactamente vale esto simplemente pues vamos a eliminar esto aquí quedará un espacio por lo eliminaremos cogeremos el ancho cogeremos este también este ancho de lavar y algunas cositas más vale que lo iremos viendo miraba avanzando el mover al ancho pues nos vamos aquí vamos a ver aquí nos vamos a la plantilla bueno aquí a diseño para como los temas que hemos equivocado a ver si quiere esto avanzar aquí nos vamos a personalizar y aquí una vez personalizar vamos a dejar que cargue la esto la página vamos a elegir el tipo que vamos a que tenemos que es mil 160 por 360 vale voy a dejar que cargue ya está cargado aquí le damos ancho a ajustar ancho y y aquí pues vamos a darle como hemos dicho 1160 modales hasta que lleguemos a 1160 mil 160 si no quería hacer esto lo podría hacer desde aquí y también vamos a darle a 360 360 modales ahí vale este es el ancho que yo tengo en mi blog vamos a darle a aplicar a blog y ya lo tenemos aplicado simplemente vamos a volver a blogger y ya está vale esto es uno de los pasos que hay ahora desactivar la barra de navegación superior pues aquí simplemente nos vamos a dar ir a diseño vamos a ir aquí a barra de navegación y aquí como veis está claro transparente le doy a no y le doy a guardar una vez que le da a guardar guardamos disposición y ya con eso se tendría que borrar esto vamos a darle a actualizar y como veis ya se ha borrado pero queda aquí un espacio muy feo a mí no me gusta personalmente si ustedes os gusta este paso lo podéis saltar para mí personalmente no me gusta entonces que vamos a hacer pues simplemente vamos a quitarlo como lo quitamos pues mira eliminar espacio superior para eliminar el espacio vamos a plantilla editar html vamos a ir a darle a cualquier sitio del espacio que está aquí de lo donde están los códigos y le doy a control más efe sin soltar el control que estaba normalmente está abajo del portátil o del ordenado abajo a la izquierda vamos a poner ctrl control más efe le doy y aquí copiamos este código el código que os pongo aquí lo copiamos vamos a copiarlo ahí vamos a copiarlo aquí y lo pegamos aquí una vez que eso les doy al intro y como veis ya me dan en contra vale ahora que tenemos que hacer cuando encontremos este código pondremos antes de éste el siguiente contenido vamos a darle y vamos a copiarlo todo vale copiar como no para acá vamos a dejarle aquí un espacio para saber dónde lo ponemos y le doy a pegar control v o el ratón derecho le doy y le doy a pegar vale entonces una vez que eso le doy a guardar tema guardando una vez que eso si queréis para más seguridad le podéis dar otra vez o lo que sea vamos a ver si ha funcionado vamos a actualizar y como veis ya ese espacio ha desaparecido por completo vale ya tenemos el digamos el margen de aquí tenemos el margen de aquí tenemos quitado lo del más y tenemos quitado el espacio de aquí arriba a ver el siguiente que es lo que pone cambiar colores de fondo para eso nos vamos a diseño no perdona nos vamos a temas nos vamos nos vamos a personalizar voy a dejar que cargue una vez que eso le doy a fondos un segundito a donde avanzado perdón le doy avanzado una vez que eso le doy a fondos y aquí me aparecerá todos los fondos vale eso es muy importante este por ejemplo yo tengo una cosita así en mi fondo que ese es móvil ahora este fondo vale este fondo lo podéis poner en el color que ustedes queráis yo lo tengo en este color lo vamos a poner en este este lo vamos a dejar en blanco y este lo vamos a dejar también en blanco voy a darlo en blanco como veis no pasa nada porque después vamos a ir cambiando cosas vale una vez que eso pues lo voy a aplicar al blog y aquí vamos a darle a actualizar y como veis ya esto se ha puesto en blanco vale voy a parar un momento del vídeo porque os voy a enseñar una página en el cual vamos a hacer lo siguiente que va a hacer colocar imagen del título aquí explico cómo hacerlo pero os voy a decir en qué página hice yo me digamos el de aquí mira este este logotipo en qué página lo hice vale que es muy fácil voy a buscarla para que no se alargue tanto el vídeo y ahora estoy con todos ustedes bueno amigos ya estoy con todos ustedes ya encontró la página en la página se llama www.schooltext si ponéis google call text os llevará a esta página hay muchísimos logos como estáis viendo podéis leer el que más guste yo voy a hacer unos sencillitos que es este por ejemplo como veis aquí lo tenemos el logo aquí simplemente ponemos lo que queramos yo voy a poner gaditano por ejemplo vale ustedes pueden poner lo que queráis mira ha visto cómo se ha cambiado aquí gaditano ahora aquí podéis poner el tamaño que queráis aquí podéis ir probando una vez que lo probéis pues ya podéis poner lo que ustedes queráis y el tamaño que queráis yo voy a dejarlo así vale podéis aquí por ejemplo cambiarle el color aquí por ejemplo le puede cambiar la sombra la imagen cuánto lo tenéis etcétera etcétera wish y hate vale entonces aquí simplemente pues vamos a descargar la imagen vamos a descargarla y ya lo tenemos aquí descargado vale simplemente ahora nos vamos a ver si sale vale aquí nos vamos a volver al blog a blogger vamos a esperar que cargue que vuelva al blogger una vez que vuelva al blogger pues ahora os diré dónde tenemos que ponerlo aquí de todas formas lo explico perfectamente luego donde dice ubicación marcaremos la casilla en lugar de vale aquí es lo que tenemos que hacer voy a dejar un poquito que cargue a veces quiere cargar va un poquito lento el ordenador no sé por qué pero bueno vamos a tener un poquito de paciencia vamos a ver aquí en diseño voy a ir diseño ahora cuando ya termine con ustedes pues miraré y miraré porque me va esto lento vamos a ir vamos a esperar a ver si quiere cargar yo creo que está quedando bien claro el de esto nos va a quedar un blog muy guapo la verdad a ver si quiere cargar esto ya está cargando a mover aquí en cabecera pone cabecera vale aquí vamos a esperar que cargue tengo un poquito de paciencia aquí ponemos aquí vale aquí seleccionamos el archivo se nos abrirá me diremos a ver dónde está el archivo a mover y aquí en galitano vale abrir una vez que le dé a abrir pues ya veréis como aquí empieza a aparecer y aquí le doy a guardar guardando el título y la descripción siempre lo ponemos aquí en el segundo lugar y le doy otra vez a guardar vamos a ir aquí y vamos a actualizar y como veis ya se ha quitado lo que está detrás es que me faltaba eso y estaba mirando que por qué me salía eso para que no para los acero espera bueno yo creo aquí ahora aquí ya aquí pondré el vídeo el vídeo cuando lo suba y ya está ya hemos terminado con este vídeo digamos el segundo vídeo lo que os enseñaré a poner los minutos desplegables aquí para ir poniendo vuestros negocios online pondremos me imagino un baño aquí no me acuerdo si era en el segundo vídeo que lo haré o lo haré en el siguiente ya lo veré pondremos un baño pondremos cositas aquí etcétera etcétera iremos poniendo más cositas pues ya en este vídeo es lo que yo os quería enseñar espero que os haya gustado espero que sea de utilidad que me sigáis que sigáis este curso que lo estoy haciendo para las personas que están empezando y para los que no para los que llevan ya tiempo y no saben cómo empezar a hacer un blog pues también vale cualquier cosita me lo ponéis debajo del vídeo o me lo ponéis debajo digamos del post lo que queráis me preguntáis yo os ayudaré con muchísimo gusto y entre todos pues nos ayudaremos si yo alguna cosita porque todos lo menos no sé no sé entre todos nos podemos ayudar esto es una gran familia aquí nos ayudamos entre todos bueno dicho como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para hacer para saber cuando subo los vídeos y le puedes dar el acelito que está para arriba nos cuesta de más información un montón de grandes vale eso es todo espero que haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós